Cristian Castro es uno de los músicos más populares de la década de los años 90. Su vida amorosa siempre ha estado en el ojo del huracán, pero ahora sorprendió a más de uno con una confesión de sus conquistas que pocos conocían. El hijo de Verónica Castro reveló que vivió un amorío con Taría, pero que nunca lo dio a conocer. Cristian Castro y su vida amorosa siempre han dado de qué hablar. El cantante cuenta con un polémico historial amoroso en el que figura matrimonios fugaces, así como relaciones tóxicas. Además, el intérprete ha generado dudas sobre su orientación sexual, pues se especula que también tiene un gusto íntimo por los hombres. Cristian Castro ofreció una entrevista para un programa en Argentina en el que reveló historias poco conocidas de su pasado. En la emisión Podemos Hablar, el cantante fue cuestionado sobre una supuesta rivalidad con el cantante Luis Miguel. Los conductores sugirieron que el distanciamiento entre ambos se debió a una mujer. Cristian Castro respondió a la pregunta con una enigmática sonrisa y aseguró que esos secretos los revelará cuando escriba un libro. Más tarde, el cantante se arrepintió y decidió contar toda la verdad sobre su distanciamiento de Luis Miguel. El intérprete puso en el centro de la discusión a la cubana Daisy Fuentes. Cristian Castro dijo que su amistad con Luis Miguel terminó cuando el sol coqueteó con Daisy Fuentes. La cubana y el hijo de Verónica Castro tuvieron una relación antes de que Luis Miguel apareciera en el mapa. La relación entre ambos cantantes nunca volvió a ser la misma después de ese incidente. Cristian Castro siguió con los secretos de su vida amorosa y dio a conocer que tuvo un romance con Thalía. El cantante comentó que era la primera vez que hablaba de ese episodio de su vida ante las cámaras. Todo ocurrió antes de que la cantante se casara con el productor Tommy Motola. Cristian Castro explicó que no fue novio de Thalía pero que sí hubo días en que ambos sintieron cosas bonitas, el cantante calificó el coqueteo con la estrella de telenovelas como algo tranquilo.